No me deje en paz, cuando sienta miedo en silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, aunque los tiempos de la vida son el cuerpo, solo hay punto que se vea, pero sin decirlo. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los dobles y jamás que vendí, y aunque los sueños se vea, siendo ator, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda marfía, cuando mi enemigo se la llorga, cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca mi invivor, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los dobles y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan el pedazo, resistiré, resistiré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!